Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero ¿qué estáis pasando? Vamos a contar el capítulo número 22 ya de Bin Lanzada, sacando el season, que es que se está acercando el final, penúltimo, ante penúltimo capítulo, la cual es que está bestial. Como sabéis, en el capítulo 21, Thorfinn se sacó el titán y lo puso encima de la mesa y empezó a repartir hostias. No, en verdad no, bueno, sí. Porque Thorfinn básicamente va a la base de Canuto y tal, y le están diciendo que le dejen pasar, pregunta que si le pueden dejar pasar, que conoce a Canuto, que estuvo de viaje. Y el pibe como que en plan... Pues no, no, no sé qué, no sé qué, no te he visto nunca, no sé qué. Empieza a pelear y tal, y empieza a dar hostias. Y Thorfinn después empieza a esquivarlas. Después, mientras Aina se entera de que por qué le ha hecho eso el viejo, que por qué le deja y tal, y pues nada, se va corriendo. Mientras, a la par que está sucediendo todo esto, pues este Heavy, el serpiente, y el resto están decidiendo qué hacer con... Con, ¿cómo se llama? Con... Joder, me salta el nombre. Con... Con la batalla. Si... Si vamos a seguir combatiendo o nos vamos a rendir. A lo cual, pues obviamente el padre, Ketyl, no puede responder. ¿Cómo va a responder? Si el cabrón está sin poder mirar la mierda y todo. Así que, pues lo que hacen es... Torkil quiere hablar, pero obviamente, en última palabra, su hermano. A lo cual, pues él tiene que decidir. O sea, Allman tiene que decidir qué va a hacer la familia. Lo cual, pues va a rendirse. Porque obviamente, Allman explica que no quiere ver más sangre. Que no quiere que muera nadie más. Que lo está pasando mal. No quiere ver a nadie más. Lo cual, pues... Pues su hermano Torkil, pues como que se enfada. Pero a la vez le intenta aconsejar diciendo que no pasa nada. Que no sé qué. Que no sé cuándo. O sea, intenta convencerle. Diciéndole de que... De que hermano. Que... Que tenemos que combatir. Que queremos que... Que salvar a... Todos. Por así decirlo. ¿Sabes? Como diciéndole en plan de... Venga, que no te rajes. Que puedes. Que podemos. Aunque seamos 30, pues podemos. Pues nada. Allman sigue que no, que no. Que no vas a decir así, que no. Y que no, básicamente. Y nada, al final... Pues Allman, pues... Le acaba afrontando cara a su hermano. A Torkil. Torkil en plan de... Tontería. Si se va. Y se acaba yendo con su hermano. Y con... Y con Heavy. Y ya está. Se van a ver a Canuto. Mientras, pues sigue el combate. En lo cual, pues Torkil intenta esquivar y tal. Y el otro, pues intenta golpearle. Torkil está... Que se la pela. Justo llega a Aina para detenerlo y tal. Le pega una hostia a Torkil. Y acaban diciendo que hay una apuesta. Que no sé qué. Que tiene que aguantar X golpes para... Para... Que le van a dar esa apuesta y tal. Y pues bueno, lo que hace Torkil es... Apostarse a sí mismo diciendo... Podéis hacer lo que queréis conmigo. Si no compro... Si no compro... Si la cago. Pero si no... Si recibo X golpes los que me digáis... Me vais a dejar ver a Canuto. Y pues nada. Todos entran la apuesta y tal. Preguntan y tal. Dicen que tiene valor. Que no sé qué. Y que básicamente al final lo que acaba haciendo es diciendo... ¿Cuántos? ¿Quién ha votado el que ha votado más? Pues 90. Dijo uno. Pues 100. Quiere aguantar 100 golpes Torkil para que pueda ver a Canuto. Mientras Canuto le viene a su segundo. Su mano derecha viene y le dice... Pregunta por no sé qué. Por ti. Un tal Thorfinn. Rubito. Chatito y tal. Dice que es el hijo de Tork. En fin. Todo esto. Pero nada. Sabe Thor. Sabe Canuto. Pero no quiere decirlo. Y pues dice que ya vendrá él. Que no sé qué. No sé cuánto. Pues al final. Dicho y hecho. Se va a hacer esa apuesta. Thorfinn se va a sacar el miembro. En plan de... Dame puta 100 hostias. Me la va a pelar. Y ya está. Así. 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 Así el capítulo. Va a ser el capítulo de Thorfinn. Bueno. Fue y va a ser. Porque es que se corona. Yo solo digo que se va a coronar. Thorfinn con esto se corona. Vamos. Ya Canuto se las pela. Se corona Thorfinn ahora mismo como rey. Si es necesario. En fin. Es que fue bestial. O sea. Es que fue Thorfinn sacándose todo el rabo y poniéndolo en la mesa. Ya está. Fin. En fin. Capítulo 22. Imperio de la rebelión. Thorfinn había prometido. Que iba a seguir. Que iba a continuar la reunión con Canuto. Y mientras. No. He could. Vale. Mientras recibía los 100 golpes. Los 100 hostias. De la guardia del rey. De los puños del guardia del rey. Del oso. Aniquilador. O destructor. Olmar y serpiente. Quienes. Van a anunciar la rendición. Encuentran. Se van encontrando con la situación. E intentan pararlos. Pero Thorfinn. Les. Les. Decrimina. De que no lo hagan. De que paren. Y que les deje. La. Rendición a él. O sea. Las palabras de rendición a él. Básicamente. Como que en plan. Diciendo. Me encargo yo. No caguéis. Idos a tomar por culo. Lo hago yo. Vale. Yo lo voy a hacer. Tranquilos. Confiad en mí. Y. Y ya está. Así que. Ese va a ser el capítulo. Increíble Thorfinn. Increíble Thorfinn. Se va a sacar el nepe. Y lo voy a poner en la mesa. Bestial. En fin. Yo te lo avance. Ya lo comentamos. Y a ver que nos va a traer el capítulo. Número 22. No se va a traer el capítulo. Y Torfinn se vuelve a ver 10 años después, creo ya. Capítulo 92. El rey de la rebelión. Y va a hablar Torfinn. ¡Baf! ¡Baf, Torfinn! ¡Baf! Increíble. Torfinn se la saca. ¡Torfinn se la va a sacar, muchachos! ¡De puta madre! En fin, veremos con la otra vez. Tengo ganas de ver el capítulo el viernes. Ya sí o sí, quiero verlo ya. Y a esperar, así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta la próxima!